En zona rural de la vereda San Francisco del municipio de Tibú, unidades militares lograron la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Armando Camarote, principal cabecilla de la compañía cinera del Frente de Guerra Nororiental del ELN, que hace presencia en el área de frontera con Venezuela, alias Armando Camarote, de 39 años de edad oriundo de Teorama. Con una gran trayectoria delictiva de 18 años en esta organización, se había desplazado desde el territorio venezolano, con el objetivo de ejecutar acciones terroristas en contra de la población civil, la fuerza pública y la infraestructura eléctrica y petrolera en la región del Catatumbo, según comunicado del Ejército. Un terrorista que históricamente durante 20 años estuvo generando la desazón, asesinando soldados. En febrero del año pasado asesinó de manera aleve cinco soldados, dejó ir otros días con un artefacto explosivo lanzado o colocado en una carretera sobre el sector del Tablazo, e igualmente estaba apoderando del hidrocarburos y atacando el holoducto Cañabón-Coveñas y finalmente generando unos homicidios selectivos, todo esto con el fin de apoyar todo el crimen transnacional que el Ejército de Liberación Nacional desarrolla en esta área del país. En la zona se adelantan operaciones por parte de unidades de la Fuerza de Tarea Vulcano y Despliegue Rápido, con el fin de contrarrestar las acciones que afecten el orden público.